Estoy bastante fascinado con las categorizaciones que se hacen por lo general en estos últimos días de Tucker Carlson, lo tienen seguramente, el periodista, entre comillas, estadounidense que vino a la Argentina a entrevistar a Javier Milay, entrevista que se publicó en el día de ayer y que ya a esta hora, publicada en ex lo que era Twitter, la nueva red social cuyo dueño es el multi-mega millonario Elon Musk, tiene 350 millones de visualizaciones lo cual lo transforma en probablemente la entrevista más vista en la historia de esta red social seguro y probablemente una de las más vistas de la historia al momento Ahora, lo que decía es que me fascina la categorización y ahora le saco las comillas porque lo dicen otros de periodista de Tucker Carlson siendo que en realidad es otra cosa que podríamos definir como un ideólogo Eso es lo que en definitiva es Tucker Carlson Básicamente es un referente de la ultraderecha estadounidense y mundial porque teniendo en cuenta que de allí está la usina de la ultraderecha más importante del planeta y que se extiende por su influencia a todo el mundo podemos deducir rápidamente que Tucker tiene esa influencia más allá de las fronteras de Estados Unidos Decía, entre las características que tiene Tucker como ideólogo es supremacista blanco, es negacionista del cambio climático, es xenófobo tiene 3.000 declaraciones vinculadas con la xenofobia pero una que me fascinó es la siguiente Irak es un lugar de mierda lleno de un montón de monos primitivos semi-analfabetos por eso no valía la pena invadirlo dijo, entre otras cuestiones, Tucker Carlson y después también es un incitador a la violencia permanente además también un propagador de una teoría conspiranoica del submundo de las redes sociales de los Estados Unidos que penetró mucho en el interior profundo de los Estados Unidos donde estuvo el voto duro y nodular que lo llevó a Donald Trump a la presidencia esa teoría conspiranoica es la de que la inmigración busca el reemplazo de la población blanca pero como algo orquestado, algo pensado para terminar reemplazando a la población blanca amenazada de los Estados Unidos por esta inmigración de acuerdo a esta teoría conspiranoica él ha propagado sistemática y permanentemente esta teoría es un antisistema bastante corrosivo y además también es un propagador de lo que en Estados Unidos se llama la gran mentira que es básicamente difundir la idea que el propio Donald Trump difundió y que por eso tiene una causa judicial por la cual va a ir a juicio oral y está bastante complicado que es la de haber negado el resultado electoral haber dicho que había fraude sin ningún elemento probatorio y desconocer el resultado electoral que lo llevó a la derrota y al triunfo de Joe Biden con quien seguramente terminará enfrentándose en las próximas elecciones en una reedición de ese duelo bueno, uno de los principales ideólogos de esa propagación, de esa mentira es justamente Tucker Carlson que hasta hace poco era el principal presentador de la cadena de ultraderecha artífice central de la llegada de Donald Trump a la presidencia me refiero a Fox News la poderosa, poderosísima cadena de cable de los Estados Unidos que responde a esa ideología y lo tenía él como el principal protagonista de hecho, era el más visto del cable de los Estados Unidos ya no solamente de Fox News sino del cable en general con sus programas Tucker Carlson finalmente despedido en abril de este año de la cadena porque en pos de seguir adelante con esto de hacerle creer a la población que había habido fraude y que había ganado por fraude Biden una empresa que es la empresa que estaba a cargo de las máquinas de votación ustedes saben que el voto es electrónico en los Estados Unidos esta empresa se vio lesionada de acuerdo a la demanda judicial que hizo por las mentiras que propagaban en su contra porque en definitiva eran las máquinas de ellos las que se utilizaban Dominion se llama a esta empresa le hizo un juicio a Fox News Fox News frente a la enorme cantidad de material probatorio que había en contra de la cadena tuvo que ir a negociar y terminó pagando el arreglo más importante en la historia de los Estados Unidos para un medio de comunicación 787,5 millones de dólares y parte de ese acuerdo también fue una edición de Fox News el raje de Tucker Carlson que ya estaba completamente incontrolable y que perjudicaba a esta altura ya los propios intereses de una cadena de ultraderecha como es Fox News digo para poner un poco en dimensión de lo que se trata Tucker o sea Fox News que es un medio completamente desquiciado tuvo que terminar despidiendo a Tucker Carlson por desquiciado digo para ponerlo un poco en contexto de quien estamos hablando cuando hablamos de lo que la ultraderecha argentina presenta como una celebridad periodística que en realidad se trata de una celebridad como ideólogo de una cosmovisión muy particular del mundo él está haciendo un ciclo de entrevistas ese ciclo de entrevistas sale por ex repito por lo que era Twitter y allí está básicamente entrevistando a populistas de ultraderecha entrevistó a Donald Trump entrevistó a Víctor Orbán entrevistó a Bukele y ahora también a Milley y lo importante me parece para entender por qué tiene ya 350 millones de visualizaciones esta entrevista primero que el dato nos da a conocer sin profundizarlo mucho que está siendo vista en todo el mundo por la cantidad de visualizaciones que tiene y la pregunta es por qué está siendo vista en todo el mundo porque a nadie le puede importar mucho más allá de la Argentina y algunos especialistas mundiales en economía los problemas macroeconómicos que tenemos en nuestro país la están viendo en todo el mundo porque Tucker Carson lo que está librando es una batalla cultural a nivel mundial y Javier Milley también está librando una batalla cultural y ingresa dentro de lo que es esta órbita en la cual está Donald Trump en los Estados Unidos Víctor Orbán Bukele y demás con quienes comparten múltiples miradas en cuanto al cambio cultural que se tiene que producir y esa cosmovisión del mundo por eso es que hay tanta gente interesada en el mundo en ver también la entrevista con Javier Milley que aparece como un personaje además a los ojos del exterior como muy colorido también para todo este sector hay algo que está bueno también para pensar en pos de entender esta batalla cultural que libra el ideólogo Carlson que es que un estudio del New York Times analizó 1150 programas en los que Carlson era el conductor cuando estaba en Fox News y lo que llegaron a la conclusión es que todos sus editoriales estaban encuadrados en la dicotomía ustedes y ellos siendo ustedes los blancos amenazados por los cambios de la globalización en los Estados Unidos y siendo ellos lo que se denomina la clase dominante de la política del empresariado de Silicon Valley y también de lo que es los medios de comunicación masiva entonces la narrativa siempre era ustedes ellos ustedes ellos ustedes ellos una narrativa de guerra digamos básicamente por eso también lo de la batalla cultural la advertencia más frecuente que cuenta de New York Times hacia Carlson y está reflejada en este estudio es ellos quieren controlar a ustedes y a su forma de vida era como una suerte de advertencia que Carlson siempre brindaba forma de vida está vinculado con la cultura por eso digo que es un ideólogo y por eso digo que él ir a una batalla cultural y por eso el interés en Javier Milley y por eso la propagación rápida algorítmica que se produce con la entrevista a Milley además también algo interesante es que los puntos centrales de la entrevista de media hora aproximadamente que difundió en su cuenta de ex con Milley tiene que ver con temas centrales globales no argentinos globales de lo que es esta batalla cultural que está librando esta ultraderecha un punto obviamente que era un punto que antes conectaba a los votantes de Milley ahora como los votantes de Milley son muchos más y es más masivo ya no está presente únicamente este vector pero cuando vos hace un año año y medio buscabas qué vector comunicaba a todos los potenciales votantes de Milley encontrabas que cuando ibas desvalezando lo último y lo que conectaba a todos era el antifeminismo había una reacción a la o la feminista de 2017 2018 y reaccionaban de manera conjunta y los conectaba y Milley representaba un poco ese antifeminismo ahora es mucho más amplio por supuesto pero eso sigue presente y eso está presente en la batalla cultural que se libra a nivel mundial contra el feminismo y Javier Milley lo expresaba de la siguiente manera en la entrevista con Carson porque la pregunta es entonces por qué no hay un ministerio de hombres parten de premisas que son absolutamente falsas el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres la pregunta es por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres tendría que estar lleno de mujeres y sin embargo cuando uno mira la distribución es bastante pareja y en línea con la población ni siquiera tiene sentido salir a discutir el desconocimiento total con el que Milley habla del tema y su desconocimiento acerca de algo comprobado empíricamente que es la feminización de algunos trabajos que llevan a que las mujeres por ejemplo sean en un 95% empleadas domésticas o un 99% trabajo ustedes saben que es dentro de la economía argentina el rubro que mayor porcentaje de gente en negro tiene y además en correlato con esto de los peor pagos justamente por eso es que por la feminización de los múltiples trabajos que se asignan a las mujeres fruto de cómo está estructurada la sociedad de una mirada patriarcal es que el promedio da mucho más bajo porque los trabajos mejor pagos son a los que accedemos los varones y con muchas restricciones unas pocas mujeres pero más allá de eso lo importante es la agenda de Milley ¿por qué? ¿por qué genera tanto interés a nivel mundial? ¿por qué le está representando lo que Carso también quiere que represente? que es otro combatiente de esa batalla que están liberando a nivel mundial acá también lo dice en otro fragmento de la entrevista claramente cuál es la agenda de esa batalla cultural de la ultraderecha la lucha entre negros y blancos Black Lives Matter el lobby LGBT todo lo que tiene que ver con el feminismo radical también está la agenda del hombre contra la naturaleza donde el hombre es el que daña la naturaleza es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre y además esa agenda tiene una parte mucho más oscura que es una agenda asesina que es la agenda del aborto ahí aparece la agenda del aborto pero antes también la negación del cambio climático otro de los hits de Donald Trump y de quienes lo siguen en los Estados Unidos además también libra una batalla como la libra toda la ultraderecha mundial contra el Papa Francisco porque sí este mundo es el mejor mundo del universo y en una pirueta curiosa de la historia el Papa la figura del Papa se ha transformado casi en un referente progresista para la mirada de la ultraderecha que lo ve como una persona a combatir porque claro es una iglesia centrada en la periferia eso para esta ultraderecha es considerado socialismo y después también el Papa tiene una idea que es la de la justicia social que para esta ultraderecha es una aberración y así lo explica Javier Milei el Papa juega políticamente tiene fuerte injerencia política ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro es decir es bastante condescendiente con ellos y es también condescendiente con la dictadura venezolana él es condescendiente con todos los de izquierdas aun cuando sean verdaderos criminales y después también hay un punto en común que une a las ultraderechas o a estas nuevas derechas mundiales y a sus seguidores que son los fantasmas del comunismo seguir hablando con una narrativa casi como si estuviéramos en guerra fría y desconociendo el triunfo supremo del neoliberalismo y la derrota de lo que se conocía en ese entonces de la guerra fría como comunismo barra socialismo pero siguen con esa narrativa y Milei lo expresa de la siguiente manera no solo no voy a hacer negocios con China no voy a hacer negocios con ningún comunista yo soy un defensor de la libertad de la paz y de la democracia los comunistas no entran ahí los chinos no entran ahí Putin no entra ahí Lula no entra ahí nosotros queremos ser el faro moral del continente eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar faro moral del continente si eso no es batalla cultural ¿qué es? arroba mejor país 89.9 nuestras redes de espionaje social No 끔 пол Cruz no luchar no atran um no 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 no